Si pudiera olvidarla, si pudiera arrancar su recuerdo atornillado a mi memoria, si el tiempo volviera atrás, muy atrás, tal vez hubiera deseado no haberla conocido, ni en su historia tan ajena mi amor comprometido, seguramente evitaría a toda costa cruzarme en su camino y buscaría con otra no sentirme arrastrado por su olvido, o tal vez lucharía por ella como por nada lo he hecho jamás, sin pausas, sin medidas, sin tiempos, sin razón, porque ahora que le extraño tanto tanto, soy un solitario y nada más. Soy un solitario, que no tengo amor, son tristes recuerdos, un cariño que me dejó, era mía, era mi amor, era mía, era mi amor. Si pudiera olvidarla, pido creerla más, he tratado con otra, pero nada es igual, pero nada es igual. He tratado con otra, pero nada es igual. Y hoy soy un solitario, que no tengo amor. Si pudiera olvidarla, y no quererla más, he tratado con otra, pero nada es igual. Y hoy soy un solitario, que no tengo amor. Solo tristes recuerdos, un cariño que me dejó. Era mía, era mi amor, era mía, era mi amor, era mía, era mi amor, era mía, mía, mía. Música Es abrir los ojos y tener que recordarla Es sentir su presencia, aquí, junto a mi cara Es vivir por ella cada amanecer, cada mañana Y no ansiar otra cosa que verme siempre, siempre en su mirada Es descubrir la alegría a través de su sonrisa Y experimentar con su piel la primera sensación Es soñar en sus sueños, ha sido de la nada Y sembrar en tierra fértil con poesía, verso y canción Es la nostalgia transformada en ilusión El camino a seguir aún sin haber razón Encontrarse con Dios y probar su redención Es magia pura, el atir de un corazón Es magia pura, la magia del primer amor Sabes, niña linda Eres primer amor Nunca había querido Soy feliz porque te quiero a ti Eres un encanto Eres mi gran ilusión Cuando no te miro Eres mi desesperación Cuando veo en tus ojos Esa dulce mirada Sabes, mi niña linda No sé lo que me pasa Por tu risa bonita Por tu piel delicada Eres mi vida Eres mi niña linda Eres mi vida Mi primer amor Eres mi niña linda Eres mi vida Mi primer amor Cuando veo en tus ojos Esa dulce mirada Sabes, mi niña linda Sabes, mi niña linda No sé lo que me pasa Por tu risa bonita Por tu piel delicada Eres mi niña linda Eres mi vida Eres mi niña linda Eres mi vida Mi primer amor Eres mi niña linda, eres mi vida, mi primer amor, primer amor Preguntando por ti, me di cuenta de todo Que aún me quieres, que aún me quieres Preguntando por ti, supe que lloras, que lloras, lloras por mí Más no quise saber, pero en mi corazón Sin querer nació, de nuevo el amor Y hoy te quiero ver, solo quiero saber ¿Por qué me engañaste? ¿Por qué te burlaste y te fuiste con él? Por Dios que te quiero ver, te quiero ver Que mi orgullo se quede si tú me lo pides Si quiero volver ¿Por qué te quiero ver? Más no quise saber, pero en mi corazón Sin querer nació, de nuevo el amor Y hoy te quiero ver, solo quiero saber ¿Por qué me engañaste? ¿Por qué me engañaste? ¿Por qué te burlaste y te fuiste con él? Por Dios que te quiero ver Por Dios que te quiero ver, te quiero ver Que mi orgullo se quede si tú me lo pides Eres mi reina, y si quiero volver Aquí estoy, solamente recordando Sintiendo como tu recuerdo interrumpe la calma Doy marcha atrás a los recuerdos y te miro Ahí, sentada en el viejo sillón Abriendo los brazos, abriendo tu alma No sé cuánto he sufrido Ni cuántas noches de agonía me esperan por la ausencia que me dejó tu adiós Solo estoy consciente que todo el pesar será insuficiente para salvar mi error Todas mis noches de insomnio no evitarán que te sueñes siempre más Y que aun cuando me la pase llorando, no en mis ojos Sino tal vez en mi corazón siempre quede escondida Una lágrima más Solo en mi habitación Viste, recordaba yo Tu amor, tu voz, tu mano que me acarició Y no puedo más Y una lágrima más Y una lágrima más cayó Una lágrima más Una lágrima más Y una lágrima más Y una lágrima más Y una lágrima más Eres mi gran amor Tal vez Comprendo yo Te vi con él Cuando boca me son Y no puedo más Y una lágrima más cayó Y miró hacia atrás Y una lágrima más frotó Una lágrima más Una lágrima más Recuerdo los felices momentos que pasamos juntos No lo puedo evitar Una lágrima más cayó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!